En el cuartel de la Policía de Investigaciones de la Comuna de Los Vilos, se llevó a cabo una importante reunión del Comité Policial Provincial para poder analizar todas las problemáticas en temas de seguridad que han ocurrido en el último tiempo. En esta reunión participaron el gobernador Alex Trigo, el inspector provincial de la Policía de Investigaciones, Flavio Olavarría, y el capitán de la Subcomisaría de Los Vilos, Felipe Soto. También en la cita se analizó la falta de denuncias por parte de la comunidad de los delitos que se cometen, por miedo a recibir represarias de los imputados tal como lo señaló el alcalde Manuel Marcarían. Es muy importante para nosotros que el gobernador haya traído este comité policial provincial a la Comuna de Los Vilos para poder analizar todas las problemáticas que se han suscitado en el último tiempo. Estuvimos trabajando con el gobernador, con el prefecto de Investigaciones, con el capitán también de Carabineros y nosotros les pusimos las distintas problemáticas y también vamos a iniciar un trabajo de denuncia para que la Junta de Vecinos, la población en general, comience a denunciar. Acá hay una grave problemática con la falta de denuncia en la estadística. Y lo hemos visto en las reuniones con el subsecretario de Prevención del Delito, con el director general de Carabineros, que esta problemática sale en la estadística y nos impide exigir mayor dotación de Carabineros, exigir mejora en nuestros carros también para la Policía de Investigación y Carabineros. Es por eso que vamos a hacer un llamado a la población, a educar a la población a que pueda ir denunciando. Acá hay un fondo de denuncia seguro que también se puede utilizar y los principales hechos que habían ocurrido en los vilos generalmente no habían sido denunciados, lo habíamos sabido a través de las redes sociales, los carabineros no tenían las denuncias y en otras ocasiones tuvo que Carabineros denunciar porque las familias tampoco denunció. Entonces acá tenemos un problema también que es nuestro, de la familia, de los vecinos, que tenemos que solucionar, pero creo que es importante la presencia del gobernador y de las policías de investigación y Carabineros en este comité provincial, policial, y que se haga en los vilos para nosotros también es un gran respaldo. En tanto, el gobernador Alex Trigo señaló que comenzarán a trabajar en temas preocupantes de la Comuna de los Vilos, los que planteó en la reunión el alcalde Manuel Marcarian. Bueno, hemos sostenido un importante comité policial aquí en la Vicrín de los Vilos, en la oficina de la Policía de Investigaciones, donde hemos tratado los temas delictuales y complejos, connotación social que están sucediendo, no solamente en la Comuna de los Vilos, sino en la provincia completa. Pero aquí nuestro alcalde Manuel Marcarian nos ha planteado algunos temas que son preocupantes y que hoy día se están buscando estrategias justamente con nuestra policía para abordar estos temas que generan problemas y inseguridad en la población. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios, nuestros carabineros y la policía van a enfrentar procedimientos en conjunto para dar la tranquilidad a la ciudadanía. Pero yo también hago un llamado, hoy día hago un llamado a la ciudadanía a denunciar los temas. Hay denuncias seguras, número de denuncias seguras como el 600-400-0101 para que la ciudadanía la utilice, acuda, llame y pueda generar las denuncias correspondientes en los sectores. Aquí vemos que hay sectores involucrados y que tienen mucho temor, se han producido con armas de fuego, algunos disparos y eso a la gente le preocupa. Pero aquí también necesitamos que se hagan las denuncias correspondientes para que se puedan investigar cada situación que acontece y que son de delitos de mayores connotaciones que hay inseguridad en la población. Por lo tanto, verdad que estamos trabajando, hemos tenido una muy buena reunión y coordinación para generar los procedimientos y el trabajo en conjunto que van a realizar ambas policías en beneficio de la comunidad. El capitán de carabineros de la subcomisaría de Los Vilos, Felipe Soto, señaló que fue una reunión muy productiva y destacó el trabajo en conjunto que realiza con la PDI. Pudimos ver la realidad delictual que nos está afectando a Los Vilos. Pudimos sacar también, serle presidente al gobernador, que en Los Vilos hemos bajado un 30% los delitos de mayores connotación social durante este semestre. Hemos tenido bastante detenidos, estamos haciendo trabajo en conjunto con nuestro colega de la PDI para poder sacar de circulación a todos los delincuentes que andan en la vía pública por medio de controles de identidad y también acordamos realizar algunas rondas en conjunto para poder disminuir la sensación de inseguridad, que es lo que más necesita la ciudadanía, sentirse segura en las calles de Los Vilos, especialmente también los turistas que visitan nuestra comuna. Vamos a seguir haciendo estos comités y también vamos a coordinar con la municipalidad para ver todas las actividades que tenemos en septiembre, que son bastantes, nos doblan los esfuerzos para poder trabajar y sí que gracias al apoyo que vamos a tener de la PDI también y que nos va a cooperar en septiembre y también la municipalidad que tenemos este trabajo en conjunto. El inspector de la Policía de Investigaciones, Flavio Olavarría, destacó los acuerdos que surgieron en la reunión a nivel provincial para trabajar en la prevención del delito en las fiestas patrias. Toda vez que es de interés provincial el tema de la seguridad pública. De esta manera, el día de hoy finalizó con algunos acuerdos, algunos lineamientos que tenemos que abordar en las dos comunas y también Salamanca y Canela, para de alguna manera empezar a ver ya este flagelo de la droga y delitos que se están repitiendo en el tema del robo a bienes de uso público y también a viviendas particulares. Sí, efectivamente, también se abordó ese tema, donde se va a coordinar los servicios preventivos, considerando las dotaciones, en el caso nuestro de PDI, las dotaciones que cuentan cada unidad y la superficie territorial que tienen que cubrir. Sobre la base de eso, yo creo que se va a hacer una próxima reunión para ya atacar de manera directa el tema de la prevención del delito en las fechas de fiestas patrias, que tenemos que considerar que van a ser varios días.